La mutilación genital femenina es uno de los problemas de salud más graves que existen. En algunos casos incluso puede provocar la muerte. Unos 200 millones de mujeres han sido mutiladas en el mundo. Se calcula que unos 3 millones de niñas están en riesgo de sufrirla cada año. 17.000 en España. El mayor riesgo para estas niñas es cuando viajan a sus países de origen en vacaciones. Muchos de estos casos se pueden detectar en las consultas. Por eso son vitales las medidas disuasorias, como advertir a los padres que en España la ablación es delito y que pueden ir a la cárcel. En esta enfermería somos un colectivo que está en la primera línea siempre y en este tema también a la hora de identificar los factores de riesgo. A Fátima Yara le practicaron la mutilación genital femenina en su país Guinea-Bissau cuando solo tenía 4 años. Ahora es una de las activistas más reconocidas en España. Con su libro Indomable quiere dar voz a los millones de mujeres que sufren en silencio las consecuencias de la ablación. He decidido luchar para erradicar porque soy sobreviviente de la mutilación. Soy mujer que ha pasado, que ha sufrido esta práctica. Entonces no quiere que para la nueva generación mis hijas, mis nietas pasen lo mismo. Entonces es por eso que no criminaliza a las personas que han sufrido la mutilación. Junto a ella han compartido sus experiencias otras enfermeras que investigan y trabajan con estas mujeres. Actualmente la mutilación genital femenina se practica a niñas de entre 4 y 15 años. Aunque también se están detectando casos en lactantes. Niñas que arrastran graves problemas de salud durante toda su vida. Tienen que conocer que desde el Sistema Valenciano de Salud hay recursos para hacer la reparación. Para que la mujer que ha sufrido esta mutilación, que sepan que disponen de unas unidades como es en el doctor Peset en Valencia, para practicarle una cirugía reparadora, reconstructiva. Por tanto, uno para prevenir, otro para atender y saber que estas mujeres pueden tener mayores riesgos en el parto. Y otro también para reparar, por ejemplo, a las madres o a las que ya lo tienen hecho. Según la Organización Mundial de la Salud, la mutilación genital femenina está reconocida como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Es una forma extrema de discriminación y atenta contra los derechos de la salud. Como dice el lema de esta jornada, es el cénit de la violencia de género en el siglo XXI.